¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante, camino mi propia luz Y me siento un haz de luz, claridad del propio ser Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire Vinimos esta noche a compartir una gran velada folclórica con la gente de la Escuela de Danzas Nativas Añoranzas que está haciendo una presentación espectacular con los más chiquitos y estamos con la responsable Kelly que además tiene sorpresas en esta noche tan importante para Añoranzas que es presentar a los chicos ante los padres, el público, que siempre es algo muy lindo de presenciar ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad muy contento, muy bien la respuesta de los padres Hoy era la primera presentación oficial de la Escuela de Danzas Nativas Añoranzas de Tradiciones y también era la parte del cierre de la primera etapa del año de las dos cosas, ¿no? del taller y de la escuela y bueno, muy contentos porque hoy recibimos una donación muy importante que para nosotros es sumamente un elemento básico para nuestro taller que es la entrega de tres bombos por parte de gente del Rotary Club que generosamente nos donó con esto ya completaríamos la suma de 20 bombos 21 bombos del taller de danza que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora en lo fuerte para la segunda etapa del año así que la verdad muy contentos y muy agradecidos Bueno, ahí vemos las imágenes y felicitamos a la gente del Rotary en el nombre de su nuevo presidente que ahí lo vemos entregando a la gente de la Escuela de Danzas así que bueno, nos pone muy contentos y el saludo para ellos por estar acompañando Kelly Contanos, una noche espectacular, los chicos lo están disfrutando y ustedes también Sí, la verdad que sí, ellos están muy ansiosos, ellos quieren bailar donde sea y como sea, ¿no? De ahí surgió el tema de poder armar una muestra para que los papás los puedan ver y ellos puedan bailar así que bueno, muy contentos, muy buena respuesta de la gente se vienen más tradiciones tenemos varios eventos programados sobre todo en septiembre el Gran Movimiento Cultural que estamos haciendo fuerza para que sea también además de interés cultural por el Consejo Deliberante que también tenga una participación en el cronograma de actividades de la provincia así que bueno, de a poquito nos vamos afianzando y bueno, como siempre, ¿no? seguimos adelante trabajando para difundir la cultura dejadme agradecer a toda la gente que nos ayudó ya sea para este evento y con el tema del apoyo siempre con el taller de danza la Municipalidad del Cagafate, Oscar Vidrio, Oscaucat que siempre es un llamado la familia presente y están presentes, sí la gente de la peluquería del cantante Julio Romance que también nos colaboró los papás que estuvieron todo tiempo presentes y sobre todo los chicos porque ellos, a pesar de que hoy ya es su último día de finalizar la actividad están con toda la energía como si recién empezáramos así que la verdad que muy felices y bueno, un agradecimiento especial a ustedes que como siempre decimos siempre están presentes a pesar de todo, contra viento y marea siguen ahí así que bueno, desde ya agradecerles La escuela Añoranzas que está creciendo empezó hace poco pero que por supuesto tiene las puertas abiertas ahí vemos en pantalla que aparece un contacto donde también pueden averiguar y por qué no traer a los chicos a que empiecen desde qué edad pueden arrancar En la escuela de danzas a partir de los 6 años sin que no sepan bailar en el taller de danza recibimos de los 3 años ahí ya es otro tipo de trabajo ellos empiezan a incursionar en el folclore a través de la danza y empezamos a incorporar este año instrumentos musicales sí, ellos van de a poquito conociendo diferentes instrumentos y empezar a asociarlos con qué danza se utilizan y demás así que de los 3 años hasta cualquier edad recibimos gente estamos con el taller de danza todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en el Palito Cherbucó en la sala de aeróbica a seguir disfrutando de esta noche a seguir bailando con los chicos y nosotros te lo mostramos como siempre en Calafate Magazine TV gracias Kelly muchas gracias a ustedes soy un hombre que espera el alba no confunda ayer pastor no me interesa tu cielo toda el agua va hacia el mar luz, luz, luz del alma soy un hombre que espera el alba luz, luz, luz del alba soy un hombre que espera el alma más y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.